Elian, ¿cómo andás? El otro día en la mesa de Mirta me hiciste dos consultas que no te pude responder, así que si me permitís, me gustaría hacerlo ahora. Hay una película muy buena. ¿Con pobreza o que lleva a la pobreza? Va la primera. Las dos cosas. Lucran de la pobreza, por eso las generan. Viven de eso. ¿Es algo que lleva tiempo y es difícil estar en el lugar de ser presidente hoy en día? ¿O creen que es algo de que se puede llegar a venir otra persona y solucionar rápidamente? Ningún presidente va a sacar adelante a la Argentina mientras que elige ser parte del problema. O eliminamos el populismo y apostamos al trabajo y la educación y al esfuerzo o no de salida para la Argentina. ¿Sabes lo que genera pobreza en la Argentina, Elian? La inflación y todo este sistema que tenemos que cambiar.